¿Qué transa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí de nuevo a otro video y esta vez nos vamos a rifar el Titanfall ya en modo multiplayer, bueno es lo único que va a tener de hecho, pero el caso es de que esta es la beta, no es el Titanfall que nos van a ofrecer ya como obra final, sino es una beta en la que tú te registrabas en la página y directamente te mandaban un correo diciendo no, si fuiste seleccionado, que la madre, y bueno te mandaban el juego para la consola o para la PC, en este caso la consola es el Xbox One. Y bueno, conmigo se habían equivocado de hecho, me enviaron el código de Xbox One y como ustedes saben yo tengo Play 4, no Xbox One, entonces una persona de Facebook me salvó el culo prácticamente y dijo puedes cambiar el código en esta página para que me lo dieran para PC y bueno al parecer si funcionó, les envié el código del Xbox One toda la madre y me pusieron el automáticamente el Titanfall en el Origin. Así que, de poca madre ¿no? Ahora sí que vamos a checar, el juego está tremendamente bien optimizado para hacer una beta, de hecho está increíblemente bien optimizado, tengo una 77.50, lo estoy corriendo casi al máximo, solamente faltan el filtro anisotrópico, bueno el anti-alising y la sincronización vertical, pero eso ya ven que lo quito en cada juego, siempre para que me corra más cuadros por segundo. Aquí vamos a escoger nuestra categoría y bueno, vamos a escoger esta vez a este wey y vamos a escoger a nuestro Titan, aquí vamos a escoger, este Titan es el único que tenemos disponible por el momento, pero bueno aquí ya vamos a poder también ponerle cosas personalizadas al Titan. Y bueno, ahorita el juego está corriendo a 33 cuadros por segundo grabando, ahora les voy a enseñar los aspectos gráficos antes de que me maten y bueno, vamos a Options y después a Video Settings. Aquí bueno, está en Full Screen obviamente, en 16.9 y en resolución Full HD nativa, el modo de color es televisión porque yo lo estoy utilizando en una tele, no en un monitor, el anti-alising pues no tiene, la sincronización vertical tampoco, pero bueno, el filtro de textura es trilinear, o como es trilinear, perdón, ahora sí, chingada. Ahí está, ahí está y aquí está todo en alto, eh, discard porque no moví nada. Entonces aquí vamos a empezar el juego y bueno, si ven unos ligeros trabones es porque estoy grabando y bueno, ustedes saben que es un poco complicado esto de andar grabando en una PC con tarjeta gráfica de gama media. Pero bueno, aquí también hay medio camper, es nada más que no se puede campear tanto en este juego porque te detectan rápidamente en el mapa, en el momento que disparas, órale, te sale todo. Y bueno, ahorita vamos a checar qué pedo, aún no soy muy bueno en este juego, sí soy mejor que en Call of Duty, la verdad Call of Duty para mí es, no sé, es, la verdad no me gusta Call of Duty, esta me marea. Bueno, algunos me gustan, algunos me gustan, pero no todos, en cambio el Titanfall es, no sé, es otra onda. Ahí está, ya matamos a uno, eso. Ahí está, ahí está. Y bueno, ahorita están viendo una repetición de las armas que tiene el juego para poder hacer doble kill, doble kill, triple kill. Bueno, esas mamadas, ¿no? Entonces vamos a checar y también aquí ya está como el tipo de jetpack para que te subas por las paredes, toda la, todo el pedo este está súper chingón el juego. Miren, uh. Aquí me voy a poner de camper, nada, no es cierto. A ver, vamos. Aunque, aunque decían que el equipo iba a estar, ¿cómo decir?, algo limitado. Yo veo bastantes jugadores en el team, eh, no tanto como para... Muérete ya, ahí está. Yo veo una sincronización perfecta entre lo que respecta al juego y al número de jugadores que pueden entrar a la... ¡Madre mía! No, así me mató. Respecto al número de jugadores y al mapa, lo que quiero dar a entender es que está muy bien sincronizado. O sea, no es un juego que llegues y te maten enseguida, como no es un juego que llegues y mates a todos. O sea, está bien el juego. Y bueno, aquí también podemos utilizar la bazooka que aquí está, pero no la sé utilizar todavía muy bien. Ahorita se la voy a echar al titán encima. Ahí está. ¡No mames! Ah, pinches titanes, son un desmadre los cabrones. Pero está bien chido, la neta, el juego está poca madre. Es algo que ustedes deben de probar, la verdad, es un juego que vale la pena comprar. Algo cagado. Es que, bueno, estando revisando en varias páginas, las personas estaban enojadas porque el juego va a necesitar Origin. ¡Puta madre! Ah, pero sí me lo chingué a huevo. El juego va a necesitar Origin para... Este... Para poder funcionar en PC. Y la gente estaba enojada, ¿por qué razón? Una razón absurda en el caso de estas personas que decían que no se iba a poder jugar el juego pirata. Pero es un juego que vale la pena comprar, gente. Pruébenlo. La verdad que les va a encantar. Yo no soy muy fanático de los juegos de este tipo, de que llegas y te mueres y... Y es un desmadre total. Pero ustedes ven los escenarios, son perfectos. Vean las calidades. Vean el parkour, ¿no? Es un juego... Es un juego asombroso. La verdad, es un juego que va a marcar mucho en mis gameplays. Porque cuando lo compré no voy a dejar de subir esta madre. Me encantó, sinceramente. Y bueno, ahí les va otra. ¡Ay, no mames! ¡Di madres, puto! ¡Fija! ¿Ustedes están dando cuenta de lo intensa que está la pelea? Tengo que lidiar con un titán. ¡Órale! Y ahora voy a convocar al mío. ¡Mierda! Me están siguiendo... Ah, bueno. Al menos no lo... Ven aquí. Ven a mí. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y aquí ya se pone buena la cosa. Muy chingón tú, ¿no, cabrón? Aparte los titanes también pueden golpear. ¡Por qué madre esta madre! ¡Y ahora! ¡No mames! ¡Qué putiza! ¡No! Esto está intenso. Ahora me voy a subir en el titán compañero y voy a empezar a disparar. ¡Woo! ¡Súper cabrón este juego! Nada más que los cuadros por segundo sí bajan un poquito cuando están ahí en plena pelea. Pero eso es por estar grabando. Porque cuando no estoy grabando, no. No pasa nada. Con una 77-70 O con una 78-50 Van a poder jugar de una forma increíble este juego. Y bueno, la recomendación es una 78-70. Quédate ahí. Ah, nos derrotaron. Pero no pueden decir que no valió la pena la partida. La verdad, está increíble el juego. ¡Epílogo! ¡Vamos! Este es nuestro epílogo. ¡Uf! ¡Ay, no mames! Me mató ese pendejo. ¡Oh, mira! Las armas, los gráficos. Todo está increíble. ¡Juéguenlo, gente! Y ya cuando sale en epílogo solamente puedes morir una vez. Haz de cuenta... No sé si hayan jugado Halo alguna vez. Que... Es como el último superviviente. Bueno, en muchos juegos. Pero este se parece más a Halo. Que te quedas viendo la última... Cuando matan a todos mueres. Para que me entiendan. Pierdes. No mueres. Ahorita estamos siguiendo a este güey. Y bueno, si se pueden dar cuenta... Hay unos errores como en el movimiento de los personajes. Pero es normal, es beta. Para esto se hizo la beta. Para que la gente pudiera probarlo. Y pues ellos mismos dijeran... No, pues, ¿qué pedo, no? Arreglen esto y arreglen esto. Para que tengan una mejor... Salida. Ahora sí, amigos. Que este fue el gameplay. Espero les haya agradado. El nivel 3 quedó en tercer lugar. A huevo, putos. Y nos vemos en el próximo video. Que se va a subir enseguida. Chau.